Este año estamos rearmando de nuevo el grupo, ya que se nos han ido jugadoras, están jugando jugadores en Belgrano. Y bueno, estamos jugando con todos los chicos casi de la reserva y bueno, algunos mayores que nos han quedado el año pasado. Es decir, ¿lograron conformar una primera y una reserva? Sí, ¿cómo es? Por el momento no estamos pasando un buen momento, pero bueno, ya nos vamos a rearmar. Pero sí, son todos jugadores acá del pueblo, son todos chicos del pueblo. Es decir, era previsible, creo que habíamos dado una oportunidad también de ocurrir esto, de no ustedes poder ingresar a la liga, ¿no? Sí, eso de ingresar a la liga, bueno, estamos haciendo la infraestructura acá en el club. Nos faltan terminar los vestuarios, terminar un tapio acá de un lado de la cancha. Y bueno, nos gustaría comprar primero un medio de transporte, un colectivo, una tráfico, por el tema de los viajes. Sí, son costosísimos. ¿Están participando, digamos, en la liga Niños Unidos del Sur? Sí, sí, estamos participando en la liga. Y bueno, tenemos, estamos con los chicos también. Se nos han sumado varios chicos. Estamos, yo creo que en este momento el club está pasando, está cumpliendo un rol social importante para la localidad de Tosquita, creo. Por el tema que tenemos 100 personas, 100 chicos tenemos. Después tenemos una profesora que está dando hockey también, también se está haciendo acá. Se ha formado un equipo de veterano también. Así que tenemos alrededor de 100, 110 personas que están acá en el club. Digamos, es importante la contención deportiva, ¿no? Que ustedes le dan un espacio para que la gente esté aquí. Sí, sí, Roque. El tema, nosotros este año hemos sido un poco desbordados por la cantidad de gente que tenemos. Por ahí el club no está preparado todavía para, o sea, en la parte humana y en la parte de infraestructura. No sé si está preparado para recibir tanta cantidad de gente, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Sí, de a poco seguramente cada una de las disciplinas tendrá un coordinador para que se vaya dando forma. Esa sería, o sea, esa es la idea, de que cada disciplina, cada categoría tenga su profe. Pero bueno, hoy por hoy nos estamos arreglando con dos chicos acá que juegan, pero la idea es corregir ese tema.